Shiba se encuentra a punto de lanzar la versión beta de su nueva Layer 2, Shibarium. De este modo, el ecosistema blockchain de Shiba está trayendo grandes novedades para su comunidad de usuarios y desarrolladores este 2023, siendo una de las más esperadas por los Shiba Army el lanzamiento de esta red. De esta manera, Shiba sorprendió a su comunidad el anterior martes, anunciando que la nueva blockchain de Layer 2, Shibarium, estaba a punto de ser lanzada en versión beta. Para todos los que se consideren dentro de la Shiba Army, esto es una gran noticia y no nos olvidemos de que Shiba posee una de las comunidades más fuertes y unidas dentro del sector de las criptomonedas. Pero antes de entrar con los detalles de esta nueva Layer 2, me parece bastante importante saber qué es Shiba y cómo fueron sus orígenes. Esta criptomoneda deriva de la mayor meme coin, Dogecoin, la cual fue desarrollada en sí como una sátira del frenesí por las criptomonedas en 2013. La creación de Dogecoin, un nuevo meme token, fue idea del anónimo Ryorsi, quien en agosto de 2020 creó el smart contract RC20 que daría vida a Shiba. La idea de Ryorsi con la creación de Shiba fue muy clara, destronar a Dogecoin como la moneda meme. El anónimo notaba que Doge no ofrecía nada nuevo e innovador, es decir, no cumplía con las funciones de un meme que se renueva constantemente con distintos significados. Una vez desarrolló Shiba, el fundador decidió mandar el 50% de los tokens a Vitalik Buterin, uno de los fundadores de Ethereum. Y que si no lo conoces, te dejo por ahí arriba un vídeo donde trato toda su historia. Con respecto al otro 50%, lo dejó para que fuese moviéndose por parte de la comunidad. De esta manera, el fundador no tendría ningún token. Y ahora sí, pasemos a explicar qué es Shibarium. En primer lugar, Shibarium es una cadena lateral que incorpora grandes novedades para Shiba. Esta cadena de capa 2 está diseñada para aumentar la escalabilidad y el rendimiento de la red, permitiendo realizar transacciones casi inmediatas y a muy bajo coste. Shibarium fue propuesta por Ryorsi, el creador de la criptomoneda en 2021, como una solución para el ecosistema blockchain de Shiba, del que hacen parte Shiba Metaverse, Shiba DAO, Shiba Swap y otros proyectos. De esta manera, estos podrían alcanzar su máximo potencial. Shibarium se embarca en convertirse en una potente blockchain Layer 2 y una evolución de transición al ecosistema Shiba, siendo así una blockchain colectiva que escala e invita soluciones, innovación y seguridad al espacio financiero descentralizado. Esta nueva blockchain se ejecutaría sobre la blockchain ya existente de Ethereum, utilizando los tokens del ecosistema Shiba como Shib, LACE y BOND. De esta manera, una blockchain de Layer 2 ofrece las ventajas de la escalabilidad, tiempos de transacciones más rápidos, tarifas más bajas y un marco de desarrollo ampliado, ya que con la evolución de la Web3, la tecnología blockchain está empezando a convertirse en algo habitual. Algunos de los mayores obstáculos para su adopción generalizada son el coste y la velocidad de las transacciones. De esta manera, los protocolos blockchain de Layer 2 como va a ser Shibarium pueden servir a diferentes áreas de la industria, como el metaverso, la innovación Web3 o los juegos Play to Earn. Esto se debe principalmente a las limitaciones comunes de escalabilidad y rendimiento de las actuales redes blockchain existentes. Y te estarás preguntando ¿Cuál es el objetivo con la creación de esta Layer 2? Pues bueno, el objetivo de esta nueva capa como protocolo es funcionar sobre las redes de cadenas de bloques existentes, permitiendo procesar transacciones fuera de la cadena de forma más rápida, barata y privada, sin dejar de confiar en la seguridad de la cadena de bloques subyacente. Esto puede ayudar a reducir la carga de la red blockchain y mejorar la experiencia del usuario en aplicaciones del metaverso o de juegos. Combinando la tecnología blockchain de Layer 2, de Web3 y Shibarium se podría hacer posible un nuevo metaverso descentralizado y un ecosistema de juegos donde los jugadores puedan interactuar y realizar transacciones de forma descentralizada. De esta manera los jugadores podrán poseer, comprar y vender los activos digitales que adquieran. Seguro que quieres saber cuándo esta Layer 2 va a llegar para todas las personas y aunque los desarrolladores no quieren dar muchos detalles, de momento no existe una fecha determinada para el lanzamiento oficial de la nueva red. Sin embargo, cabe señalar que la llegada de una versión beta para esta nueva cadena de bloques lateral permite a los desarrolladores de Shiba ultimar los detalles para su inminente lanzamiento. Los desarrolladores de Shiba han recordado a la cripto comunidad que el desarrollo de nuevos proyectos requiere de tiempo y de recursos para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro para todos. Inicialmente se tenía previsto que Shibarium se lanzara a mediados del año pasado, pero esto no fue posible. Lo que se busca principalmente con este lanzamiento es revolucionar el ecosistema que existe alrededor de Shiba, ya que con una Layer 2 las transacciones ocurrirían fuera de la red. Es decir, fuera de la cadena de bloques de capa 1 de Ethereum y se comunicarían de vuelta. Permitir que la blockchain de Layer 2 realice la mayor parte del trabajo de procesamiento alivia el ancho de banda, lo que se traduce en menores costes en lo que a Gaspi se refiere y un tiempo de procesamiento menor para los usuarios finales. Más allá de los beneficios de coste y velocidad, el marco de desarrollo para Shibarium proporciona una funcionalidad robusta para permitir a la comunidad construir su visión en la blockchain. Las aplicaciones descentralizadas son programas que existen y se ejecutan en una cadena de bloques y son un componente crítico para la expansión de la Web3. Los juegos, las redes sociales, la educación y las cadenas de suministro son sólo alguno de los usos casi infinitos de las aplicaciones descentralizadas. Además de que Shibarium permitiría la creación de toques no fungibles o también llamados NFTs. De esta manera se podrían tener entradas para eventos, artículos o activos utilizados en juegos u otros usados para el arte y la música. Y como la mayoría de Layer 2, ésta también tendrá su propio token, el cual va a ser BONK. Este es el token nativo seleccionado para pagar las transacciones de gas y recompensar a los validadores y delegadores dentro del protocolo de Shibarium. Desde su nacimiento en julio de 2021, su principal función ha estado ligada a la gobernanza, pero ahora también al tan esperado lanzamiento de Shibarium. Con una oferta inicial de 250 millones de tokens, de los cuales 20 millones han sido reservados para premiar a validadores y delegadores en los próximos años, hablemos ahora un poco sobre cómo serán los validadores dentro de esta red. Y es que los validadores son nodos en una red de blockchain que verifican y validan las transacciones, manteniendo la integridad del libro mayor. En Shibarium, los validadores son miembros importantes de la red que contribuyen a la seguridad de la operabilidad, bloqueando un cierto número de tokens, obviamente del token nativo BOND y operando nodos productores de bloques Heimdall Validator y BOR. Para aclarar, Heimdall es un software validador de código abierto y BOR es la capa compatible con Ethereum Virtual Machine, responsable de la producción de bloques. A cambio de su función y servicio, los validadores reciben recompensas proporcionales a su participación. También corren el riesgo de perder parte o la totalidad de su apuesta si realizan actividades maliciosas. Los interesados en apoyar a la red, pero que no quieren estar a cargo de un nodo completo, lo pueden hacer a través de los delegadores. Obviamente, esta noticia ha repercutido en el precio de Shiba y esto es lo que vamos a tratar ahora, ya que tras el anuncio de los desarrolladores de Shiba sobre la versión beta, el precio del token nativo de este ecosistema ha subido un 3,25% diario y un 21,47% semanal. El precio de Shiba está cotizando en la plataforma de CoinMarketCap cuando grabo este vídeo a 0,00001222, esto el 21 de enero a las 4 y media. El crecimiento mensual de Shiba ha sido de casi un 30% según los datos de la misma plataforma de monitorización de precios de criptomonedas. El resto de criptomonedas del mercado cabe destacar que también han visto un aumento importante en sus precios, como Bitcoin, la principal criptomoneda, que está cotizando sobre los 21.000 dólares. Ethereum, Polygon o Cardano son otras criptomonedas del top 10 que han experimentado un aumento de entre el 10 y el 21% en su precio en los últimos 7 días. Del mismo modo otras criptomonedas con temática canina como son Dogecoin y el token de gobernanza de ShibaDAO, BON, han aumentado entre un 11,3% y un 14,2% respectivamente, según datos de CoinMarketCap. Sin ninguna duda esta noticia es bastante interesante para que el ecosistema de Shiba se siga desarrollando. De ser bien aceptada por los inversores y que su versión beta funcione de manera correcta, podría hacer que viésemos un aumento en el precio de este token. Eso sí, esto no es una recomendación financiera, personalmente lo que recomiendo antes de invertir en cualquier proyecto es estudiarlo antes y sopesar los pros y los contras que existen. Bueno, ya hemos llegado al final del vídeo sobre la nueva Ledger 2 de la criptomoneda Meme Shiba. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya sido útil. Si es así, me serviría de gran ayuda que le dieses un like y que te suscribieses, ya que esto es totalmente gratuito y me ayuda un montón a seguir creciendo y llegando a muchísimas más personas. Por cierto, si quieres que traiga algún contenido en concreto, me lo puedes dejar abajo en los comentarios. Y bueno, ya no soy más pesado y nos vemos en el siguiente vídeo donde hablaré mucho más sobre criptomonedas, blockchain y NFTs.